¡Hola a todos! Por fin es viernes, así que es hora de hablarte de todo lo que fue tendencia en la semana. Google. Thanksgiving se colocó entre lo más buscado por las celebraciones en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Roma. Película de Cuarón nominada al Oscar por fin tuvo presentación en México. Instagram. Alejandro Sanz enloqueció a sus fans dando a conocer el nombre y fecha de estreno de No Tengo Nada, nombre de su nuevo y tan esperado material. Emily Ratatowski dio a conocer su nueva línea de lencería aluciendo a un diminuto conjunto que dejó sin aliento a más de uno. Facebook. En Facebook, este perrito no soportó más el calor y decidió refrescarse por cuenta propia. Estas imágenes captadas por una GoPro que cayó accidentalmente en un volcán lograron miles de comentarios y likes, además del asombro por el fenómeno natural. YouTube. El nuevo tráiler de live-action del Rey León es de lo más visto en YouTube. ¿Están listos para llorar como en los noventas? Te esperé de Jessy Joy generó casi medio millón de reproducciones. Los hermanos regresaron a la balada después de mucho tiempo. Twitter. La caída de Facebook a comienzos de la semana colocó el hashtag Facebookdown en tendencia. El hashtag CoronaCapital18 fue otro hashtag que generó miles de tweets. Síguenos en nuestras redes sociales, comenta, dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Yo soy Polly Huerta y esto fue ContraRéplicaTrending. Te esperé de tus caras y su anti-pro croce. Cive un proyecto. ¡Gracias! ContraRéplicaTrending Farm